Invitamos a Luisa Arbeláez a Sonson TV Noticias para que nos cuente cuál es la agenda cultural de la semana. Cordial saludo, les doy la bienvenida a la agenda cultural de Sonson TV Noticias. Hoy les traigo no solo novedades locales, sino regionales. Sé que en Sonson aman la cultura y el arte y que más que traerles oferta de todo Antioquia. Tras el cierre de la convocatoria de Antioquia Vive, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Sonson trae más convocatorias para ti. Esta vez la convocatoria de concertación de teatro. Les traigo un recomendado para los amantes de los archivos fotográficos y un poco de la oferta que tendremos para el sexto festival de cine sonsoneño. Los detalles a continuación. La convocatoria departamental de concertación de salas de teatro 2022 es una estrategia para la asignación de estímulos a los proyectos artísticos y culturales de las salas de teatro del Departamento de Antioquia, excepto Medellín y sus cinco corregimientos, que busca fortalecer el sector teatral a través de la asignación de recursos que aporten al desarrollo y sostenibilidad de su programación permanente, así como la capacidad de gestión de las mismas. La bolsa de recursos disponibles para la convocatoria es de 540 millones de pesos. Los interesados deberán presentar propuestas hasta el 19 de abril a las 5 de la tarde. Consulta términos y condiciones en la página de Cultura Antioquia. Los archivos fotográficos nos permiten, entre otras cosas, dar vida al pasado. Su conservación es vital para reconocer nuestra historia, no solo la individual, sino la de todo un pueblo. Por ello, les traigo un recomendado digital para que se deleiten con las hermosas fotografías, que además tienen interesantes descripciones, las cuales nos sitúan muy bien en la historia de la pieza fotográfica. Esta es la cuenta de Instagram de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, que cuenta con más de 1.210 publicaciones de fotografías que componen el inmenso archivo que la biblioteca resguarda. Del 4 al 9 de abril se celebrará el Festival de Cine Sonsoneño 2022, en su sexta versión, Tierra Viva, Territorio Natural Ancestral. Cordial saludo a todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Mi nombre es Jen Gutiérrez y hago parte del Comité de Organizadores del Sexo Festival de Cine Sonsoneño. Esta vez, con su versión número sexta, tenemos el lema de Tierra Viva, Territorio, Naturaleza y Ancestralidad. Una semana de cine, fotografía, talleres. Vamos a estar en la vereda La Morelia, en el barrio La Frontera. Vamos a tener proyecciones en la sala de cine de la Casa de la Cultura y una apertura de una exposición fotográfica que estará un mes en la Casa Museo de la Cultura Roberto Jaramillo Arango, con la cual vamos a hacer la inauguración el lunes 4 de abril en el Auditorio Lucía Javier de la Casa de la Cultura, con el fotógrafo Camilo Botero. Sean todos muy bienvenidos a esta semana de Cine y Cultura en Sonsoneño. Te invitamos a que seas parte de este grupo de reconocimiento territorial y te enamores aún más de nuestro bello solar nativo. Más información en la Oficina Local de Turismo, ubicada en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango. Y por último les tengo una invitación muy especial, la segunda socialización del proyecto Ruta Sendero Ecoturístico Santa Mónica de Sonsone, Antioquia. Será el 30 de marzo de 2022 a las 2 de la tarde en el Auditorio Lucía Javier, de la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango. Más información en la Oficina Local de Turismo de la Casa de la Cultura. Los esperamos. Ya saben amigos, bastante programación que tenemos para la semana que viene a inscribirse en estas convocatorias y estar pendientes de las fechas de apertura y de cierre. Yo los dejo por hoy, pero quédense para más información con Sonsone TV Noticias luego de estos cortes comerciales. Chao, chao.